El entrenador del Barça es Xavi Hernández, este es Javier Fernández Y va a ser el entrenador del Málaga Club de Fútbol Se va a encargar de crear la mejor escuela de canteranos de toda España La mejor se supone que es la masilla, la del Barça Así que nosotros vamos a crear la casilla malagueña La vamos a llamar, la verdad que llevo un rato pensando en el nombre y no se me ocurría nada Así que la casilla malagueña vamos a crear Y no solo esto, sino que tenemos que conseguir 200 millones en ventas de jugadores de la cantera O sea, esto es realmente complicado, pero es que claro, así también se ve la calidad de esta cantera que vamos a crear en esta casita malagueña Y ahí está siendo presentado el nuevo entrenador Javier Fernández del Málaga Que va a sacar al equipo de la situación tan desastrosa que se encuentra, ya que en las condiciones está la venta Y bueno, ya sabéis que ocurre con esto Nos vamos a empezar gastando la pasta, vale, en este Málaga Club de Fútbol Tenemos 10 millones y lo que vamos a hacer, pues es en el personal de la cantera gastarnos los billetes, vale Vale, este español le vamos a mandar primero a un país de Latinoamérica que va a ser México Voy a ir por orden también un poco de la gente que me sigue, vale La gente que me sigue, primero es España, después va México, después Argentina, después Colombia si no me equivoco Con lo cual, pues vamos a ir un poco ahí, ¿no? Y bueno, en cuanto a talento mexicano, vamos a buscar atacantes Vamos a buscar al próximo Chicharito, Raúl Jiménez Vale, español En España lo que voy a hacer va a ser 3 meses de momento, ¿por qué? Porque vamos a buscar un portero, vale Esto me va a centrar muchísimo en buscar un portero Y a este griego, o sea, no sé qué hace un griego exactamente en Argentina, vale Pero bueno, lo voy a mandar a Argentina y le voy a mandar jugón Que nos saque ahí jugones, vale Que si queréis, tenéis un vídeo en mi canal que os explico exactamente Cómo y cuándo usar la cantera Si seleccionas jugón, qué jugadores te saca Si seleccionas atacante, qué jugadores te saca Así que te invito a que lo veas en mi canal, que sé que te va a molar bastante Así que ahí está, Argentina, 9 mesecitos Vamos allá con estos primeros canteranos a ver qué es lo que sale La verdad que no sé qué cantera tenemos, vale No sé qué cantera tenemos Madre mía, la verdad que es una mierda, eh Bueno, tenemos a este, que este se puede salvar algo Este se puede salvar algo, vale Si empezamos a lo mejor ahí, tres semanitas, perfecto Bueno, ese algo se puede salvar, vale Este es colombiano Le voy a cambiar de medio derecho a extremo derecho Eso por aquí Y el resto, pues la verdad que los voy a despedir Por cierto, si hay las mejores camisetas, más baratas Con el código descuento, vainamasties, un 10% de descuento Y son como esta que tengo aquí detrás Fijaros la de Messi, que es una barbaridad ProJerseyShop, código vainamasties, para un 10% de descuento Y encima, me ayudas a mí, muchísimo Estamos a día 1 de agosto Con lo cual, aquí están los primeros informes de ojeadores Vamos a ver Los argentinos Bueno, este a lo mejor podemos intentar hacer algo con él De momento, bastante regular Bastante regular esto Esto lo rechaza ¡Eh! Bueno, un portero que parecía Parecía que no estaba mal Y ahora esto Rechazamos por aquí Vale, de momento la verdad que Cosas bastante lamentables, eh Vale, lo que voy a hacer va a ser Por ejemplo, subir a este al primer equipo ¿Vale? Y ahora no va a ser titular Pero como tiene buen potencial Lo que voy a hacer va a ser En el menú de la cantera Le voy a ceder Le voy a añadir ya cedibles ¿Vale? Y a ver si saca algo guay, ¿no? Y bueno, pues estoy aquí viendo un poquito ¿Cómo va la cantera? ¿Cómo van los nuevos fichajes que hemos hecho? ¿Cómo van los nuevos jugadores? ¿Vale? ¿Cómo van estos mexicanos? Por ejemplo, como veis aquí Mancilla Ojito, ¿no? Porque puede haber aquí alguno A lo mejor así Interesante Este colombiano Iván Correa Que Yo creo que se va a quedar ahí un poco Corto, ¿no? Yo creo que no va No va a triunfar mucho Pero sobre todo el sistema de juego ¿Vale? Y como este es Javier Fernández Vamos a importar un sistema Concretamente El del Fútbol Club Barcelona Chicos, no sé por qué he empezado al revés A buscarlo ¿Vale? Así que vamos a buscar el sistema Del Fútbol Club Barcelona Vamos a intentar Traerlo Al Málaga ¿Vale? Vamos a intentar traerlo al Málaga Así que vamos a intentar traer Pues jugadores Que se adapten A este estilo de juego Del Fútbol Club Barcelona Chicos Que es básicamente Por lo que tenemos que Que intentar nosotros ¿No? Digamos Ojito porque estamos Con los argentinos Y me ha venido Cristóbal Fernández Vamos a ver Que más jugadores hay por aquí ¿Vale? No han traído jugadores malos del todo La verdad En esta ocasión No hay jugadores Que digas tú Que sean malísimos No No, 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 no La verdad que la gran mayoría Están bastante bien ¿Vale? Rechazar jugador Rechazar jugador Vamos a ver Actualización Otra vez Mensual de lojeador Lo que tenemos que volver a hacer Es colocar A lojeador español ¿Vale? Porque ya Ha dejado de buscar porteros El único bueno Que nos ha traído Es el que está cedido Pero bueno Me vale O sea, me sirve Porque es cierto Que bueno Lo que vamos a intentar ahora Personal de la cantera Vamos a buscar defensa Montar una red de los jugadores En España 6 meses Y que sea Mentalidad defensiva ¿Vale? Si nos sale mentalidad defensiva Podemos ser MCDs o laterales Centrales no nos van a sacar Pero lo bueno Es que podemos intentar Cambiarles a lo mejor La posición de defensa central Y que Pues adapte un poquito A esas circunstancias Vamos a ver Que es lo que hemos fichado Este Extremo izquierdo No ha subido ¿Vale? Este Ha subido uno Tiene 377 Todo lo que Sea tal Este voy a prescindirlo ¿Vale? Ojito Que nos han traído El nuevo Messi diestro Este Cristóbal Es el nuevo Messi Diestro Señores Vale Pues de momento La cantera No va nada más Y ojito Porque llega también Este Marcos Machado Dos millones y medio De valor de jugador ¿Eh? Ojito Cuidado Y ya tenemos la cantera a tope Ya tenemos la cantera a tope Así que ahora tenemos que ser Muy selectivos De que jugadores fichamos Y que jugadores no fichamos La verdad que la gran mayoría Son bastante malos Fijaros mucho en el valor del jugador ¿Vale? Porque si no Eh Os pueden colar un truño Como un castillo O sea Os pueden colar un truño Bastante importante Y ojito chicos Porque hemos cambiado A este tío Que era MCD A MCO Y ha subido a 66 de media Así que le vamos a subir Al primer equipo Subimos al primer equipo A este tío También le vamos a subir Al primer equipo Y a Frances Gillette También le vamos a subir Al primer equipo Chavales Así que De momento Pues ya tenemos ahí Tres jugadores que hemos subido No podemos subir tampoco Mucho más Bueno Realmente podemos subir A los porteros ¿Vale? Subimos a los dos porteros Seguramente les cederé Para que puedan coger Un poquito más de ritmo ¿Vale? Todavía no hemos terminado la temporada Hemos terminado la temporada Con el Málaga Y hemos quedado decimoprimeros ¿Vale? Pero sobre todo a mí Lo que más me interesa Son ahora mismo Que los canteranos Pues suban a tope ¿No? Ojito Porque es que este Ricardo Albornoz Albornoz Ricardo Albornoz Tiene potencial para destacar Pero que locura es esta Albornoz Por favor ¿Qué es esto? Ahora mismo Nos tenemos que centrar También un poco Pues En otros Jugadores ¿No? Pero por ejemplo Este Rubén Yáñez Pues a lo mejor Nos dura una temporada Fijaos Sergio Álvarez Que ha subido Cinco puntitos de media Bastante loco esto Vamos a ver La temporada que viene ¿Qué buscamos? ¿Quién nos centramos? Vamos a enfocarnos bien Esta temporada Vamos a aguantar Con el portero ¿Vale? Pero sobre todo Lo que vamos a intentar Es seguir dándole caña A la cantera Vamos a hacer Una pequeña criba ¿Vale? Vamos a montar ahora En Norteamérica En Sudamérica ¿Vale? Entonces hemos buscado Argentina y México Y ahora nos vamos a ir Directamente A Colombia En Colombia Nueve meses De mentalidad defensiva Igual nos saca ahí Jugadores colombianos Bastante potentes ¿No? Y bueno señores Estamos en el mercado De invierno Y vamos a intentar Hacer algunas Que otras Cesiones Por ejemplo Este Alfonso Franco Tiene Tiene cositas Porque como veis Tiene rasgo De capitano O sea que estaría Muy muy top Que fuese el líder De este equipo Un venezolano Como veis Cristóbal Fernández Que está jugando Bastantes partidos Tiene 71 de media ¿Vale? Luego Albornoz Que no sé El por qué No juega Albornoz No sé El por qué No juega Albornoz Me tiene preocupado El señor Albornoz Luego tenemos a este Kevin ¿Vale? Y también Una cosa que tengo que decir Roberto es canterano del Mala Con lo cual Vamos a respetar Que sea canterano Para que tenga Sus posibilidades En cuanto a la cantera Pues sí que es cierto Que vamos poquito a poco Subiendo el nivel Pero necesito defensas Tengo a este Ricardo Pinto Que sí que tiene muy buena Proyección Pero no es titular Y en Liga Vamos fatal O sea en Liga Vamos vigésimos O sea que estaríamos Ahora mismo en descenso Menos mal Que no hay descensos Pero bastante malo La verdad Bastante malo De momento Este Málaga De canteranos Os está costando Ya hemos llegado A final de temporada Vamos a ver Cómo está el Málaga Porque a nivel 10 Decimoctavos O sea nos hemos salvado Que está bien Porque yo esperaba Que no nos salvábamos Pero vamos bastante mal Tenemos aquí Albornoz Que Albornoz El tío Pues parece ser Que ahora empieza A empezar a jugar Un poquito también Tenemos por aquí Fernández con 73 Machado con 73 Roberto con 74 Algo ha tenido que pasar Con los canteranos Chavales Porque fijaos Que me han subido 8 puntos 10 puntos Este 4 Me ha subido muchísimo O sea que algo está ocurriendo Vale Pero bueno Faltan cositas Me están hablando Me están diciendo cosas Creo que me están diciendo Que te tienes que suscribir Suscribirte a este canal Porque te tienes que suscribir No está diciendo por Whatsapp Lo está diciendo por Whatsapp web Y sé que no está suscrito Así que a ver si llegamos A 100.000 suscriptores Ayúdame Venga chavales Yo sé que me podéis ayudar A llegar a 100.000 suscriptores Y bueno Pues a Javier Fernández Le gusta muchísimo El desarrollo De los canteranos Así que vamos a intentar Planificar Ya en esta temporada Sobre todo Buscar sitios En los que salgan Centrocampistas Bastante físicos E importantes ¿No? Podemos mandarlos A Sudamérica Sin ningún problema Vamos a mandar Sobre todo A Argentina Que saca bastantes Buenos centrocampistas Vamos a mandarlos A Brasil Y vamos a intentar Mandarlo también A Colombia otra vez Para ver si nos saca Algún centrocampista Colombiano potente En esta temporada Tenemos 21 millones Para gastar Ya os he dicho Vamos a ir a tope Con los centrocampistas Vamos a despedir A este Aunque ya hemos pagado Por él Pero es sobre todo Por intentar A ver si podemos Sacar uno de 5 y 5 Fijado Uff Este italiano Nos podrían traer Al próximo Luka Modric De Croacia Podría ser una opción Que nos trajesen Al próximo Luka Modric Así tendríamos también Pues una Una Importante Creencia ¿Dónde está? Estará al sur De Europa seguramente ¿No? Croacia Ahí está Perfecto Tipo cualquiera ¿No? Con técnica Extremo Corpulento Vamos a pedir Corpulentos Para que nos saque MCDs ¿Vale? Fran Moyano Me la agarras con la mano Vamos a montarle En España ¿Vale? A ver si nos sacase A un jugón Que sea Rollo Gaby Rollo Pedri Y al turco Le vamos a mandar A Aunque he dicho antes Que le vamos a mandar A Brasil O Argentina Vamos a mandarle Argentina Perdón Argentina A ver si nos saca El próximo Rodrigo De Paul ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? 3.800.000 De valor Pero por favor Por favor Entre 62 y 84 de media Tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Los españoles Se ha vuelto loco Se ha vuelto completamente loco Vamos a ver la última actualización Y es que os tengo que enseñar Un argentino también Que tiene una pintaza Pero 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 espectacular O sea un argentino Vamos a ver Vamos a ver un momento Tío ¿Esto qué es? Por favor ¿Esto qué es? Cantera Vamos a ver El de 69 millones ¿Pero qué es esto tío? 69 millones Under Vega 69 Y es que encima No es la posición que necesito O sea Es una vez Le voy a subir ya al primer equipo Y le cambio ya al primer equipo Pero qué puta máquina La verdad Chicos Tenemos un defensa Vamos a ver Vale 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 Bastante bien Bastante bien Por fin tenemos un medio centro defensivo Tío De verdad que estaba sufriendo muchísimo Tenemos un medio centro defensivo Subir al primer equipo Por favor Con un fisicazo de locos Míralo Aquí está Kobasevich Sí señor Ya esto es otra historia Albornoz Roberto Fernández Ya esto es otra historia Hombre Ya esto es otra historia Bueno pues esta temporada La plantilla ya va cogiendo Otro nivel Vale Pero es que además de esto Bueno Espera un momento La menuda plantilla Estadísticas 40 Hostia Digo 48 goles No puede ser No no 48 partidos 21 goles Que está muy muy bien Vega 2 goles 2 asistencias Sadik 3 goles 1 asistencia Machado 11 goles Vale Pues nada Viendo un poquito esto Viendo que ya la plantilla Pues fijaos Es que la plantilla Ya tiene otro rollo ¿No? Sí que es verdad que a lo mejor A nivel de laterales Pues nos falla un poquito El lateral izquierdo Aquí podríamos mejorar Luego Duarte 70 de media Pinto Viene también otro de Cesa Que tenemos por ahí Bueno Ahí hay cositas Vale hay cositas Tenemos que seguir tratando bien La cantera Vamos a ver las posiciones Porque hemos quedado terceros Y luego los playoffs De ascenso Hemos ganado Así que estamos En primera división No sé yo con este equipo Cómo vamos a aguantar Pero lo vamos a intentar Es complicado Temporada 4 Vale Y lo que vamos a hacer aquí Básicamente tenemos 39 millones Lo que vamos a hacer aquí Es mejorar El personal de la cantera Solamente nos queda por mejorar El turco Ah bueno no Y el español Espérate Me la agarras con la mano Pero ya no Despedir ojeador Vale Vamos a contratar aquí Un turco de 5 estrellas Un turco de 5 estrellas Y es que Nos lo están Nos lo están pidiendo Vamos a ver a este Aquí Joder Y ahora un alemán Tú Y ahora un alemán En esta cuarta temporada Ya han empezado Ventas importantes Como veis 7 millones Tenemos por aquí 2.800 2.500 Y Cedil Acabó la terminada Temporada Y hay que decir Que Eh Hostia el Getafe Que ha quedado Dejando esto Dejando esto de lado Vale Nosotros hemos quedado Décimo Sextos Yo aquí En la cantera Tengo algún jugador Que otro interesante Por ejemplo este Que además tiene Esa característica de pulmón Con lo cual va a aguantar Bastante Eh Luego este portero De 65 de media Al cual voy a subir también El primer equipo Este lateral Lo voy a subir también Voy a cederles Vale Porque si que es cierto Eh Que yo creo que nos puede venir Bastante bien de cara al futuro Este también voy a hacer lo mismo Cuantos goles ha metido Que muy buen rendimiento 18 goles Cuatro asistencias Machado 8 goles Y Fernández 13 ¿Verdad? Bastante En este mercado de transferibles Hemos cedido a Rosales Hemos vendido por 18 millones A este Vega La temporada pasada En el mercado de invierno Vendimos un portero Y un central Que si no me equivoco Eran 3 millones uno Y 7 millones otro Con lo cual en total son 10 Hemos vendido también a este Correa Vale Y a Yáñez Que no cuenta Para esa suma De llegar a 200 millones Vamos allá Con esta temporada Objetivo Quedar décimos Más o menos Y bueno pues En esta temporada Hemos quedado décimo Primeros A ver No ha estado mal Pero si que es verdad Que vamos bastante lentos El tema de la cantera Pues nos está costando Pero es verdad Que es bastante complicado ¿No? Hacer un modo carrera cantera Y luego también Ese objetivo que tenemos De conseguir 200 millones Con venta de jugadores Claro que eso realmente Es lo más Lo más difícil Como veis Los jugadores Pues van bastante bien Estadísticas 21 goles Roberto Que no está nada mal Tenemos a Marcos Machado Con 8 goles Fernández Con 89 de media En lo de Roberto Y Fernández Cuidado Cuidado con estos jugadores Chavales Porque puede ser Una auténtica locura Vale Pues viendo esto Un poquito Vamos ya a la siguiente temporada Ya estamos en la temporada Número 6 Y es cierto Que los jugadores De arriba tienen muy buena pinta Pero los de abajo No tanta Vale Vamos a seguir intentando Profundizar en que estos Crezcan En que estos Pues hagan un buen papel Vamos a ceder Muchos jugadores Pues con el fin De hacerlos crecer Y pues luego a ver si podemos sacar pastita por ellos Que sería bastante interesante Nos acaba de llegar una oferta Que claramente nos permitiría cumplir con el objetivo Porque son 142 millones Más Frimpon Con lo cual si yo le pidiera 250 millones al Bayer Leverkusen Evidentemente lo conseguiríamos Pero que pasa Que nos quedamos Sin posiblemente El jugador con más potencial De la plantilla Así que no lo vamos a vender Señores Como veis Vamos a ver Que fichajes Y que cositas hemos hecho Historial de traspasos Hemos cedido A Demir A Vergara A Sanz A Figuero A Hansen Hemos cedido muchos jugadores Sobre todo pues con la intención Digamos Pues de que vayan cogiendo cierto nivel Hemos vendido a Caicedo Porque se había pedido el traspaso Y hemos cedido a Jiménez Nos ha llegado ofertitas interesantes Por nuestros jugadores clave Pero son jugadores clave Con lo cual No vamos a venderlos Es lógico Es normal El equipo tiene bastante buena pinta Yo creo que esta temporada Podemos hacer un buen papel Vamos a ver Que tal esta temporada Señores Lo tenía que enseñar Porque hemos batido récord A mi nunca me ha salido Un canterano De 4.800.000 de valor Y tenía que ser argentino Tenía que ser zurdo Ya es que directamente Me voy a ir a ver Que es lo que hemos fichado Que animal hemos fichado Porque eso no es un canterano Eso es un animal Pero por favor Que es esto Que es esto Además con rasgo de enfermería Pero esto que es A final de esta temporada Hemos quedado terceros O sea que jugamos Champions La temporada que viene Que se atenga la Champions Cuidado Porque llega el Málaga Con Roberto Esto que lleva 30 goles O quita este canterano Del club Que es una auténtica barbaridad 18 goles 11 asistencias De Cristóbal Fernández Machado Que ha bajado Ahí un poquito El rendimiento ¿No? Y viene Sadik Viene Sadik Y Sain De cesión Cuidado Cuidado Estamos en la séptima temporada ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser mandar Pues a este hombre A Sudamérica Ahí está cualquiera 9 mesecitos Argentina Al Croata Le vamos a mandar Pues por ejemplo A Perú Porque hay un peruano Que me dice siempre Que haga un modo carrera Solo con peruanos Y no sé cómo voy a hacer eso Pero puede ser que lo haga No lo sé Pero siempre me lo pide ese hombre No sé No sé Estamos en la temporada Número 8 Número 7 Perdón ¿Vale? Y ya nos ha llegado una oferta Del Inter Por Marcos Machado Ahora mismo Llevamos De ventas De jugadores de la cantera 61 millones ¿Vale? Con 61 millones Tendríamos que intentar Conseguir los 144 Por Machado Para intentar llegar A los 200 ¿Vale? Pero si no llegamos Tampoco pasa nada Porque estaríamos Muy muy cerca Así que voy a intentar Pedirle 140 justos ¿Vale? 140 millones 129 Lo han sueldo un poquito Pero no mucho Venga vamos a pedir 139 Que también llegamos No se bajan de ahí Vamos a intentar recortar A ver 135 132 Con esto lo voy a dar a aceptar ¿Vale? Vale 132,9 Más 132,9 194 millones Estamos a tan solo 5,8 millones Para llegar A los 200 De beneficio Espectacular Espérate A ver esta oferta Esta oferta no llega Pero lo voy a aceptar Lo voy a aceptar Ahí está Aceptamos 2.300.000 más Está bastante bien La verdad Y bueno señores Como veis Vamos a vender Por 3.900.000 A Florian Sommer Así que A 196,5 Le vamos a sumar 3,9 Y dan 200,4 Millones De euros Que hemos conseguido Con venta De jugadores De la cantera Así que os voy a enseñar Como queda la cantera Porque es verdad Que como hemos vendido Nuestro extremo Pues a lo mejor Podéis estar preocupados Pero es que teníamos A Sahin cedido Que tiene potencial Para destacar Yo creo que el equipo Tiene muy Muy buena pinta Atentos Porque hemos terminado La temporada Y hemos ganado Campeones Campeones De liga Chavales Hemos ganado Con 86 puntos Hemos ganado La copa del rey O sea Esto es una auténtica Lo que hay con canteranos Y además Con lo que me ha costado Que los canteranos Suban de media De hecho fijaos el lateral izquierdo Que es malísimo Vale Pardo se ha quedado ahí Un poquito atascado Pero bueno Cristóbal Fernández 95 de media 95 de media 30 goles Y 15 asistencias Albornoz 10 goles El mexicano Que tío más grande Albornoz De verdad Que tío más grande Duarte 85 Esto es una auténtica locura Esto es una auténtica locura El croata Kovacevic Vale Que no Kovacevic Vale Vamos a jugar La final de la Champions Ya sabéis que empecé Pues se me queda Muchas veces colgadísimo Así que Os lo voy a enseñar Vale Como nos metemos en la final Etcétera Y Voy a ir Como pausando O sea grabando pausas Que eso no lo vais a notar Pero lo vais a ver O sea se va a ver Vale La afición del Málaga Tiene al canterano argentino Ahí en un pedestal Final de la Champions El Málaga Vuelve a la senda De la victoria Después de aquel Málaga De Joaquín De Santi Cazorla Pero en esta ocasión Con todo canterano Esto es una auténtica Y una completa locura Ahí está No Me pongo en la leche bro Bien Bien salido ahí Bien García Ojo Roberto Robert Madre mía Que trallazo Que golazo Chavales Que golazo No me levanto Porque estoy en calzoncillo Pero bueno Que golazo Que golazo Chaval Ojo Bueno Albornof Para Roberto Uy Que golazo Para el juego Que pena Minutos de sentido Que pena Porque era un golazo Increíble Que bien No te creo Bien Roberto Ahí aguantando Que bien Como mete el cuerpo Este tío Como mete el cuerpo Este tío Y ganamos La Champions Canterano Hemos creado La mejor cantera Del mundo Y hemos ganado La Champions Para demostrarlo Hemos ganado La Champions La Liga Y la Copa Espectacular Espectacular Y os ha gustado Este vídeo Os dejo Otro aquí Que os va a molar Todavía más O sea 100% Y os va a molar